Oye, 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 oye Palmas, 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 palmas Mami tú, mami tú, mami tú te has humedito Arrebatado, humedito bien riquito Arrebatado, humedito sabrosito Arrebatado, y tau, tau, tau Mami tú te has humedito Arrebatado, humedito bien riquito Arrebatado, humedito sabrosito Arrebatado, y tau, tau, tau Para olvidar tu querer chiquita, para meter en la mar y le grita Voy a tomar tu pelo para olvidar Quiero que al morir tus ojos no llores por este amor Que nunca sufrí a llamar y te corre tu re Voy a tomar tu pelo para olvidar No quiero subir su fiesto, quiero olvidar este atento Quiero olorir, quiero apagar mi dolor Sabes cuando te quiero, sabes cuando te amo Por qué razón, por qué me digas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidar Haciendo mover tu cuerpo DJ Gaby DJ Budito a sueldo Los locos en rey Oye, 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 oye Palmas, 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 palmas Mami tú, mami tú, mami tú tienes un meneíto Arrebatado Un meneíto bien riquito Arrebatado Un meneíto sabrosito Arrebatado Arrebatado Y you know, you know, you know, you know Tomame tú, chiquita Para meterle a amar, venerita Voy a tomar tu veneno para olvidar Quiero que al morir tus ojos No llores por este amor Que nunca sufriste a amar Y te corre el poder Voy a tomar tu veneno para olvidarte No quiero subir su pesto Quiero olvidar este acento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Sabes cuando te quiero Sabes cuando te amo Por qué razón, por qué te digas mi amor Voy a tomar tu veneno para olvidarte Voy a tomar tu veneno para olvidarte Así es como ver tu cuerpo DJ Gaby DJ Budito va suelto Los locos herreros Los locos herreros